Hola, vamos a jugar a programar a Robotita. ¿Podés decirle a Robotita para qué lado tiene que caminar? Apretá estos botones color naranja con flechas blancas si querés que se mueva para un lado, para adelante, para el otro lado o para atrás. Para que Robotita se acuerde las órdenes que le diste y empiece a caminar, no te olvides de apretar el botón verde. Si querés ponerle pausa a las órdenes que le diste, apretá este botón azul con dos rayitas de color blancas. Y si querés que Robotita se olvide las órdenes que le diste y vuelva a empezar, apretá este botón azul con la cruz blanca. Ahora sí, vamos a programar a Robotita. Cuando Robotita termina, te guiña los ojos. Vas a poder jugar con Robotita en la alfombra de la ciudad, en la alfombra de la isla o en la alfombra transparente. Podés pintarle distintas carcasas con tus amigos y ponérselas para programarla. También podés disfrazar a Robotita. Ya conoces a Robotita, sabés cómo programarla y estás listo para jugar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!